And you don't seem to understand A shame you've seen an honest smile La verdad es que a veces a mi me cuesta entender Como puede caber tanta belleza en un mismo ser Si no soy tu real love, confundime con el Aunque la verdad es que te vi yo me conecté Hay un camino que se marca en tu piel Ya te marqué desde cabeza hasta los pies Contigo pienso en el ahora y también en el después Comámonos la boca hasta que sea el amanecer Y no soy alguien que se acostumbró a perder Pero desde que te vi nena no lo logré Perdidamente parece que ya me enamoré Y en medio de tu pierna ya me enredé Linda luna ya va a anochecer Estoy amando y no puedo ver El amor de ciego ya lo comprobé Tu cuerpo es agua y hoy yo tengo sed El amor de ciego ya lo hago que se acostumae Gracias.